Vamos con la parte 2, el problema 1. Es un problema en el que mezcla un poquito de orgánica con cinética, ¿vale? ¿Qué me dicen? Vamos a leer, me dicen que la reacción de halogenación de propano con bromo en presencia de luz se determina experimentalmente que la concentración de propano desciende desde 7 hasta 5 mol partido litro en 10 segundos, ¿vale? Y me dicen que en el apartado A que escribamos la reacción de la reacción que tiene lugar y nombre los productos principales que se obtienen según la UPAC. Bueno, vamos a poner los datos, lo primero, y es, bueno, primero haremos la reacción, ¿vale? Tenemos una halogenación, que quiere decir que estamos añadiendo bromo en este caso, de propano. El propano es un hidrocarburo, es un alcano de 3 carbonos, met, et y prop, ¿vale? Es decir, va a ser el CH3, CH2, CH3. Y lo vamos a hacer reaccionar con bromo, ¿vale? En presencia normalmente de luz ultravioleta. Es una reacción de sustitución donde se van a generar radicales libres y el bromo, tanto del bromo como del alcano, y el bromo va a poder entrar, pues, en diferentes sitios y aparte diferentes veces, ¿vale? Es decir, va a poder entrar en este carbono, no sé, para qué veis mejor, en este carbono, en este, o en este, y puede entrar varias veces. ¿Qué se suele poner? O sea, yo aquí entiendo que con que pongáis un producto valdría, ¿vale? Pero bueno, vamos a poner dos, por si acaso. Es decir, para que lo entendáis mejor, se va a perder un... Lo que va a pasar es que este bromo, que está de esta manera, se va a romper este enlace con ruptura homolíptica, es decir, se quedaría el bromo con un radical libre aquí, ¿vale? Y otro bromo con otro radical libre aquí, es decir, voy a escribirlo para que lo veáis. Es decir, se me generarían dos radicales libres. Y aquí también, aquí lo que pasaría es que se perdería un hidrógeno, un hidrógeno quedaría suelto con un radical libre y luego me quedaría CH2, CH2, CH3, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que este bromo y este hidrógeno van a formar un enlace y van a formar ácido bromídrico. Y el otro bromo que tenemos, pues entraría aquí. Es decir, entraría como un CH2, CH2, CH3 y aquí me entraría un bromo. Pero claro, también podría entrar aquí. Lo que pasa es que a nivel de nomenclatura sería el mismo, por eso solamente se pone un abismo. Pero si decimos que también puede entrar aquí, pues me generaría este otro compuesto, en CH3, CH, CH3 y aquí entraría el bromo. Realmente podrían entrar aquí dos bromos, tres, es decir, pueden entrar en diferentes lugares, ¿vale? Al final lo que sé que es una mezcla de muchos compuestos diferentes. Por eso entiendo que aunque pusierais uno estaría bien, pero bueno, os he puesto los dos por si acaso, ¿vale? La reacción sería, por tanto, esta de aquí, ¿sí? Vale, ¿qué me dicen ahora? Que escribíamos la reacción que tiene lugar, hemos dicho que es una sustitución, un bromo que entra y un hidrógeno que sale, por eso se genera ácido bromídrico, ¿vale? Y que nombramos los productos principales que se obtienen. Entonces aquí tendríamos met-et-prop, tendríamos el 1-bromo-propano. Y aquí tendríamos el 2-bromo-propano. Y también el ácido bromídrico. Vale, ya tenemos el apartado A. ¿Qué me dicen luego? Me dicen, ¿cuál es la velocidad media de desaparición del propano? Y para eso tenemos que ver lo que me estaban diciendo aquí, que desciende desde 7 hasta 5. Es decir, tenemos una concentración del C3H, 3 más 3, 6, 7, 8, 8. Tenemos la concentración, perdón, del C3H, 8. Tenemos una concentración inicial de 7 mol partió litro. Mientras que me están diciendo que como es un reactivo va a descender la concentración final, van a ser 5 mol partió litro. Y esto pasa en 10 segundos, es decir, el tiempo inicial serían 0 segundos y el tiempo final serían 10 segundos. Sabemos que la variación de la concentración del C3H o partida la variación del tiempo es la definición de velocidad. ¿Y eso qué es? Eso es la concentración, siempre es la variación, es una variación del estado final a un estado inicial, es decir, es la concentración final menos la concentración inicial. Siempre es el estado final menos el estado inicial. Partido un tiempo final menos un tiempo inicial. Es decir, la concentración final son 5 menos la concentración inicial son 7. Todo ello partido por 10 menos 0. Es decir, la velocidad de desaparición del propano va a ser igual a 5 menos 7, que va a ser menos 2 partido de 10. ¿Y esto cuánto me da? Menos 2 partido de 10 es menos 0,5 mol partido litro partido segundo. ¿Por qué? Porque tenemos esto expresado aquí en mol partido litro y esto lo tenemos expresado en segundo. Estas serían, por tanto, las unidades. Ya tendríamos, por tanto, el apartado B. Ahora me dicen cuál es la constante de velocidad si el orden de reacción respecto del propano es 2 y la velocidad instantánea es 0,1 mol para una concentración de 5 mol. Bien. Entonces tenemos que escribir la ley de la velocidad. Sabemos que la velocidad es igual a una constante por la concentración, en este caso, del propano al cuadrado. Como no me dicen nada del bromo, entendemos que no participa, se tendría un orden cero y no influiría en la velocidad. ¿Vale? Me están diciendo que calculamos la constante. La constante, por tanto, va a ser igual a la velocidad dividido por la concentración. Lo pongo así para poner las unidades y por las calcular de manera más fácil. ¿Vale? La velocidad me están diciendo que es 0,1. Es 0,1 mol partido litro por segundo dividido por la concentración, que la concentración me están diciendo que es 5 mol. 5 mol partido litro, perdón. 5 mol partido litro. Ojo, que está al cuadrado, porque es de orden 2. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la constante es igual a 0,1 mol partido litro partido segundo dividido por 5 al cuadrado, que son 25 por mol cuadrado partido litro cuadrado. ¿Y esto cuánto me da? Lo primero que hacemos es dividir 0,1 entre 25. Nos da 4 por 10 a la menos 3. Y las unidades se multiplican en 5. Van a ser mol partido litro cuadrado partido litro por segundo por mol cuadrado. Este mol se va con este mol, este litro se va con este litro. ¿Y qué nos queda? Nos queda 4 por 10 a la menos 3 litro por segundo a la menos 1 por mol a la menos 1. Y tendríamos también la constante. Bueno, como veis muy fácil este ejercicio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video